¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Buenos, buenos, buenos días! Hoy es un día muy bonito para mí porque hoy empiezo una instalación que sí, muchos autos ya tienen esto de serie, yo lo sé, Ibizas, Leones, Jetas, infinidad de autos, creo que Sonic, por ejemplo, el Gol, no sé si tenga el Twitter o solamente tiene el espacio, pero el Vento y el Polo no lo tienen, bueno, el Polo Español sí lo tenía, este Vento y el Polo de hoy en día no los tienen, vamos a instalar los Twitters, sí, sí, una cosilla aparentemente muy sencilla, si tuvieras ya el espacio para poner el Twitter, pero es que ni eso nos dejaron, no tenemos el espacio, yo lo voy a poner en el póster, así que no queda más que hacerle ahí el hoyo, probé muchísimas cosas y solamente queda en el póster, pero bueno, les quiero enseñar cómo vamos a hacer la instalación de los Twitters desde cero, desde hacer el cableado, qué Twitters voy a usar, por qué estoy usando este tipo de Twitters y dónde los voy a instalar, muy sencillo, les va a gustar y ya lo probé, bueno, estuve haciendo unas pruebas de cómo escucha uno y créanme, créanme que el audio cambia muchísimo, yo nada más te diría las bocinas de abajito, las que vienen, las de serie y el audio está abajo, si tú estás manejando, estás en el auto y pones la música, el audio escucha en el piso, en la parte de abajo, ya con los Twitters, obviamente el audio sube a esta línea, o sea, a este lugar, el audio sube y se escucha padrísimo, muy, muy padrísimo. Ahora, en cuanto a Twitters, hay muchísimos, también hay sets de medios, bla, 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 muchísimas cosas, yo solamente voy a poner los Twitters, no me voy a meter con un set de medios, no le voy a poner amplificador, no le voy a poner subwoofer, todavía no, porque cuando vino el tequilazo aquí a Puebla, aquí a echar el cotorreo, cuando puso su audio, cuando se iba y escuché el audio que tenía, me enamoré, y ahorita ando clavadísimo con querer tener, pues un poquito más de punch, no, de audio rico, no voy a meter yo amplificadores, nada de eso, no me gusta a mí mucho toda esta onda del car audio, en lo personal, sí me gusta que escuche bien, pero no le quiero meter nada de ello, nada más son los Twitters coquetos, se escucha bien. Lo primerito, los Twitters, ¿qué voy a usar yo? Estos meros, estos son los Twitters que van originalmente en la conexión de Volkswagen, sea, son los que se pueden, los pilares, este en particular, por su anchura, va a ir sí o sí en el pilar, o en otra parte que ustedes le quieran hacer la perforación, pero no van a entrar de ninguna forma donde va la tapa del televisor en la puerta, no caben por el ancho que tienen, ya que no solamente es el arnés de conexión original, sino que también por el capacitor que tienen, no caben en esa zona, los Twitters que vienen con set de medios, que son delgaditos, esos sí que caben en esa parte, incluso he visto personas que compran, los que tienen versiones Highland, en el caso del Vento o de Polo, que no tienen la manija para regular el espejo y son electrónicos, compran las tapas donde iría el pequeño, la pequeña pieza con la cual tú nivelas el retrovisor, los retrovisores laterales, compran esa pieza, y como son delgados los que van normalmente con crossover, entran perfecto y se ve mucho más estético, vamos a tener que perforarlos para que quede coqueto, pero a ver cómo van a quedar, muchas formas de conexión, les voy a mostrar la que voy a utilizar, que es sencilla, fácil, bonita, ya les comenté cómo va a estar la instalación, les voy a enseñar las piezas que vamos a ocupar, muy sencillas, muy económicas, fáciles de conseguir en la mayoría de las ciudades, cambia a lo mejor un poco el nombre de cómo lo conocen, aquí está nuestro pequeño lugar de trabajo, tenemos Thermofit, este sí va a ser de ley para que podamos hacer conexiones más seguras, sobre todo Thermofit, este tipo de terminales, que ya lo sé en el video anterior, pero estas ya vienen con un capuchón para protegerse, no hay quien cintar, ya vienen protegidas, son más estéticas las que son de tipo bala, estas no las pude encontrar, pero conseguí estas, que igual valen 2 pesos cada una, así que son bastante económicas, un poco de cable, más o menos unos 4 o 5 metros de cable para bocina, el tweeter, el otro ya está pues hechecito, les voy a enseñar cómo se hace con este, pequeñas herramientas, vamos a empezar con todo el mere que tenga para armar el tweeter, que quede ya todo el cableado hecho, nomás para llegar y ponerlo, bueno, posteriormente hacemos los postes, pero primero el tweeter, van a ver... ¡Suscríbete al canal! Ya quedó el tweeter completamente pues montado, ya tenemos la soldadura, ya pusimos ambas terminales, una es hembra o macho, le conocen de muchas formas al tipo de conexión, aquí coloquialmente dicen hembra y macho, así que tenemos las dos para que se conecte, la conexión que va a ir directamente a la bocina, les quiero comentar algo muy importante, el tweeter tiene polaridad, de hecho en esta zona que ya no alcanzé a grabarles, pero este tweeter acá tiene un signo de más y aquí uno de menos, es importante eso ya que igual se va a conectar en un positivo y un negativo a la bocina, si ustedes van a usar un cable que está en un tono más dorado, o de color cobrino plateado, el que tiene más color cobrizo o más dorado va a ir preferentemente a positivo y el que es de color plata va al negativo, el positivo lo he conectado con la terminal que se empalma y el negativo va con la conexión que está recibiendo dicha terminal, en el cableado que va a ir como secundario o que va a ir ya conectado directamente a la bocina donde estemos agarrando la conexión, el que es de color cobre le puse la terminal que recibe la conexión para que no me confunda y no tengamos confusiones de cuál sería el positivo y el negativo, se conecta de esta forma, ya quedan protegidas las terminales, este segundo cable que acabo yo de colocar también lo voy a proteger con cinta de tela y este va a ser el cable que va a ir conectado a la bocina, al estéreo o en mi caso lo voy a conectar directamente al arnés de la puerta, lo voy a cubrir también con cinta de tela. Bueno compas que creen, otro día porque si tengo el tiempo como que muy apretado las últimas semanitas desde enero, básicamente tengo desde que inicio el año, estoy con el tiempo muy justo, otro día vamos a continuar con la instalada de los tuites, hoy viene la parte importante en mi caso que es perforar el pilar que ya tengo aquí desmontadito, ya le puse más o menos así a grosso modo como quiero que esté la medida, voy a hacerlo ahorita muy muy sencillo porque después les quiero hacer unas tapas, de momento lo voy a hacer funcional, se va a ver estético, no como yo quiero, pero se va a ver bien y lo que voy a hacer es perforar con un taladro circular con mandril para que quede la forma porque aquí lo que le voy a meter es una base de otro Twitter, en particular yo compré, no la base, compré los tuites, que de hecho comprar este segundo par de tuites me dolió porque me costó 110 pesos, incluso me costaron más estos tuites que los originales Volkswagen que adquirí, los adquirí por un amigo, entonces me salieron bastante económicos, pero yo compré este pequeño set de tuites que la verdad pues no sé si sean buenos o sean malos, fueron los más económicos que encontré pero los compré porque estos tuites tienen esta pequeña base que se puede desmontar y tiene este reborde para que al hacer la perforación de este diámetro, pues este pequeño reborde que tiene cubra perfectamente cualquier rebaba que pueda tener la pieza, por eso es que yo busqué estos, hay Twitter super planos que no tienen la base y bueno pues aquí está la otra pieza, voy a abrir también ese Twitter para usarlo como base y que quede todo pues sellado de momento, los voy a pintar a lo mejor para que queden del color medio grisesón que tiene la pieza original y no se note tanto, pero les digo que es momentáneo, al cabo de unos días o una semana pienso hacer tapas para que quede esto original o bueno más adecuado a lo que es línea Volkswagen y la medida que voy a usar, por desgracia, para poner esto, no la tengo yo en el taladro, la que más acerca es esta de un medio, si es un medio ¿no? un medio creo, si, de un medio es la que más se me acerca y voy a tener que después lijar un poco para hacer más grande el espacio para que entre el Twitter y con eso queda esto, yo más o menos ya marqué la pieza, es como la que yo yo tener me guié por las curvas que tiene la propia pieza y el centro, por la parte de atrás está super plano así que ahí va a ir el Twitter que también se va a acomodar con la pieza del Twitter que compré extra y las tres grapas que tiene no se van a tocar, no se van a modificar, ya la desmonté únicamente hay que desmontarlo con fuerza jalando en sentido hacia donde está el retrovisor con fuerza y con eso sale ah, que fácil porque yo incluso estaba pensando en hacer esto ahorita que andábamos perforando la pieza, la broca que usé que es muy delgada que así no se ve, que estuviera perforada entonces voy a intentar hacer primero todo el círculo con varios puntos, a ver cómo queda ya si no queda, le meto la pieza completa de la rosca pero igual, para probar como quiera, pues esta pieza ya estaba como perdida en este espacio y así se puede hacer con la perforación bien solamente es cuestión de ponerle encima la tapa que de por sí quería poner y se va a ver mucho mejor pero si no queda, le ponemos toda la tapa completa ¡Gracias! 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 aquí vemos las piezas ya perforadas esta afuera quedó mucho mejor, quedó pues más simétrica, más estética esta, pues bueno, también está bien tiene el círculo perfecto, aquí más o menos se ve la forma de lo que voy a hacer como una tapa, que de hecho estas partes ya se ven pues originales lo más posible, no son perfectos los espacios pero se hicieron lo mejor posible, es igual como se va a tapar esta pieza no se va a anotar todo el punto que tiene y bueno, esto salió de improvisto porque vi al momento de perforar que no se rompía la pieza, no era complicado, así que no aventé a hacer esto en estos días que ya pasaron, porque si pasaron unos cuantos días por el tiempo está nuestro pilar perforado, se ve bastante coqueto, se ve bien no voy a dejar esta forma porque nunca me ha gustado que no se vean originales a como sería Volkswagen que tienen aquí una plaquita, que la voy a hacer pero de momento va a estar así, igual pues no tengo como que tanto tiempo voy a dejar esta pieza, ustedes la pueden incluso dejar así ya probé el pilar, el otro pilar que estuve probando en el auto del lado derecho, que lo estoy mostrando por Instagram saben que me tienen que seguir por Instagram porque ahí muestro primero las cosas suena bien, no se escucha abocardado algo que si noté mucho es que en la parte de en medio el tweet tiene que estar bien centrado porque si no escucha como una especie de eco igual por eso estoy haciendo unos plafoncitos para ponerlo en esta parte de adentro y que quite el poco ruido que pueda meter porque se encierra aquí el sonido pero bueno, esto lo voy a mostrar más adelante se va a quedar así la pieza, después hacemos una tapita quedó bien funcional ahora viene lo interesante que es poner el twitter porque los twitters, que por cierto ambos tienen que estar así ya con las terminales incluso estuve buscando las terminales que son de tipo bala o de pines y no las encontré, lo único que van a las encontré no tenían la hembra, solamente puros machos y pues si me quedé como de como las vendes o bueno, bueno, pero bueno es un poco de espuma para quitar un poco de vibración que pueda meterse por el propio twitter que se filtre esta pieza y le voy a poner un poco de guata por encima no encontré una esponja negra que sería lo ideal pero bastante económico me costó un metro de esto en 14 pesos y un metro de guata creo que me costó 40 pesos esta fue más cara lo más importante, lo más rico es instalar el twitter porque no tenemos base ¿qué vamos a hacer? muy sencillo vamos a derretirle unas bases sobre el plástico para que ahí se embone perfecto voy a usar yo un plástico que es de respiradero para twitter, de bocina de sonidero cuestan 2 pesos, 3 pesos precisamente son estas piezas ya están recortadas porque mi idea era ponerlas por aquí y que todo esto fuera la base pero el twitter tiene que estar literalmente pegadísimo a la pieza o de lo contrario no va a cerrar o va a cerrar la parte del poste, del pilar pero puede quedar un poco de hueco y a la larga podríamos dañar el twitter así que tiene que quedar bien bien pegado y lo que hay que hacer es únicamente recortar 3 pedacitos para pegarlos en el twitter y después estas pequeñas solapitas que tiene las vamos a derretir para que se pegue en la base del poste queda bien, lo estuve probando varios días no vibra, no se despegó únicamente fue el detalle de acomodar bien el twitter en el centro y que quede todo bien pegado para poder derretirlo necesitamos un cautín lo tenemos ya ahí que ha funcionado muy bien ya ven que el anterior compré económico se me fregó la primera funciona muy bien para derretir vamos a derretirlas en pequeñas cantidades nos falta que pongamos mucha masa de plástico ahí cosa que yo también hice por error en el primero aquí ustedes pueden ver la atrocidad que yo hice en el primero quedó bien pero no puse bien las patitas y demás tuve que pues ahí hacer brujería hacer cosas medio cochinonas lo voy a reparar ahorita lo voy a quitar voy a quitar los excedentes para que quede igual coqueto por atrás vamos a empezar a soldar para ya poder empezar el cableado y que quede todo vamos a poner estas pequeñas piezas no a suerte que sean muy grandes solamente es para poder ponerlas de esta forma tenemos el twitter la pequeña solapita que tiene va a ir de esta forma vamos a derretirlo en esta forma para que después esta pequeña rebaba sea la que vamos a pegar así como si fuera una plastilina en la parte trasera donde está el poste este plástico es un plástico rígido pero se derrite muy bien se derrite incluso mucho mejor que si usáramos los típicos hinchos de plástico que también lo probé pero en particular los que yo tenía no se derretían bien se quedaban como medios grumosos ustedes compren respiradero para bocina de twitter cuestan 2, 3 pesos cómprense uno o dos y ya ya marqué las patitas bueno marqué la posición de las patas para que esté bien centrado el twitter en esta posición no se preocupen tanto tanto por el plástico tiene bastante grosor pero si hay que cuidar un poco de no pasarnos solamente es como embarrar como si fuera una plastilina hacer un pegote ya que si nos pasamos si vamos a llegar a tocar la parte de atrás del plástico y ahora si se va a comenzar a poner feo compas aquí están ya instaladitos o bueno montados los twitters está muy firme están bien pegados que es algo muy importante que queden bien 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 pues pegados a la pieza por el espacio que tienen incluso en la parte del piloto ustedes pueden ver que hay un espacio únicamente en esta zona donde irían los twitters así que ese espacio va a ser el pequeño sobresaliente que podríamos tener pero de preferencia que estén bien pegados y por la parte de enfrente quedan de esta forma ya repito que no los voy a dejar así compas aquí dejamos este video sencillo comiencen a hacerlo si ya un tiempo es un poco laborioso pero si ustedes gustan hacer las cosas como a mi la van a hacer de volada ya tienen esta pequeña guía ustedes pueden tener muchísimas ideas esta solamente es la que yo tuve es la que les quiero compartir y que va bien suenan bien ya los he probado todavía quiero hacer unos cuantos unos cuantos testeos primero porque ya tengo una un pequeño cableado pero así muy burro únicamente para ver si sonaban y bueno básicamente es todo señores que pasen un excelente día nos vemos en el siguiente video para ya montarlos unos pequeños diseños que les voy a hacer también al pilar y hacer la conexión pasen un excelente día señores nos vemos en el siguiente video chao 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 ¡Gracias!